superficies. En mi caso voy y disfruto. Volver a encontrar un montón de compañeros de la redacción y cruzarte con esta repiola. Desde Juan Car hasta, bueno, Charlie, Estela de Carlotto, el nieto. ¿Dónde te sentaron? ¿Cerca de Mirta o dejo de Mirta? En la tapa, en la misma tapa. Estaba, tenía Juan Car, Nazarena Vélez, creo que Gago. Karina Gelinero. ¿Estás ahí? Karina Gelinero. A vos salís en la portada. Orión, Torito Kabenagi. En mi grupo, que me acuerde ahora, ¿no? Karina, ¿es el motivo del personaje del año, Gelinero? Bueno, pregúntale a él. Es una chica, ¿eh? No cuestioné con los personajes. El motivo. ¿A vos te convocaron alguna vez? El año pasado. Cuestionaron a los personajes del año. Oiga, de Roma. Siempre igual. Cuestionar a los personajes del año es envidioso. Me parece... Si los cuestiona es envidioso. Sí, estoy de acuerdo. Es una excusa para juntarse y coger. Porque se separó, así que imaginate. Es envidioso. Son personajes que fueron noticia en el año. Sí. Por bien, por mal, por escándalo, por no escándalo. Pero fueron noticia por algún motivo. Exactamente. Bueno, a ver qué pasó anoche, entre otras cosas. Como ya es una tradición, se vino nomás la fiesta de los personajes del año. Esa que se corona con la típica foto de portada para la revista, Doña, la de la tribuna, en la que siempre sale algún que otro elegante empujoncito para conseguir una mejor ubicación. Bueno, de movida, Beto entró pisando fuerte para ponerle onda a la paquetísima Belar. Porque alguien tenía que parar la pelota y tirar un par de centros a la olla, ante tanta ansiedad de protagonismo de la monada VIP. ¿Vio? La última vez que lo vi a Beto, Beto Cacela, zapatos rojos, saco rojo, muy bien luqueado. Pintó en el hombre, ¿eh? Ese saco rojo ya lo venís usando. No, no, no. Ya te vi, ya te vi. Ará, cará, hormiga. Hay un saco rojo que tengo y este es un color más... Sí, más rosado. Más rosadito, que entera de arrojo. Así que parda boca ya que... Corta la bocha. A ver, Beto Cacela, un hombre que siempre genera polémica por los colores que usa. Más rompido. El color del blazer tiene que ver con mucho oficio de Beto. Es para que te vean en la foto. ¡Genio! Sí, en esto, que me gusta esto que sale. Lo veía desde lejos. Digo, ¿qué es esa cosa que tiene así? Es un cinturón italiano. Sí. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Lo tuyo con el coral. Qué bien los zapatos. Sí, sí, es sobrio. Es para que te vean en la foto. Tengo que decirte, Beto, que tu ingreso fue de estrella absoluta. Ya estábamos conformados, ¿sí? Exactamente. Y esperando y de pronto entra Mirta. Estás a boca, ¿eh? Pero entraste vos. Último. Último. Así como corriendo, como bueno, vengo, me saco la foto. Y estábamos todos esperando. Yo especulo, ¿viste? Averiguo. Muy bien. Sí, ya están todos. Se entró Mirta, se entró Mirta. Todo adentro, nada afuera, se llama esa. Espera, pero venía de trabajar. Mira, a Beto y a Karina Geline. ¿Ah, sí? A mí un pajarito me dijo. Ay, a mí me dijeron lo mismo. Que la morocha habló con Casella y le dijo. Tirot. Betito. Sí. Hay que divertirse, Betito. Sí. Pa. Sí. Cómo, gómenlo como quieran, pero para mí es una propuesta de cama. Históricamente, la tapa va sentada en el piso. Sí. Y se me sentó arriba de los zapatos. P, J, J, Dura. ¿Cómo? ¿Qué? Karina. Levantaste la puntita. Levantaba la puntita y le clavaba un poquito, así, simpáticamente, zapatos a la nave. Y cómo reaccionó. Es maravilloso. Los cruces que hubo, mucho político, mucho deportista, mucha famosa. Algún conductor buscando así a ver a cuál le daba. Algún conductor buscando así a ver a cuál le daba. Lo dejo a tu criterio. Mirá cómo me vine, Beto. A ver, déjame probar las calzas de atrás. Ay, por Dios. ¿Qué vas a hacer, Beto? Ay, por Dios. ¿Te animarías a un itacaso? Todavía no volvió Ulises Putona del canal. ¿Qué vas a hacer, Beto? Está como loco por la palmada en la cola que le diste. Qué alegría, qué alegría. Cantamos con varias canciones con Charlie. Improvisamos un blue. El blue se llama No se rompen los códigos de las personas. Ahí está Charlie, miren, Charlie. Improvisamos un blue. Estuvo toda la noche charlando con Cacela. Habla cómo está, cómo no está, qué haces, qué haces, cómo te va. Alguna gente de la tele, de la política. Excel, de la política. Escuché una cosa. Así vienen con el vino, ¿no? El chupi. Te voy a decir una cosa. Yo no veo mucha televisión. Ajá. Pero, bendita. Aguante. Vos sabés lo que te quiero decir. Aguante, bendita. Aguante, bendita. Mis amigos de gente deberían buscarle la vuelta para que el estacionamiento no lo tenga que garpar uno. Qué miseria, chico. Qué miseria. Pero cada vez que voy a la etapa de gente me duele los 70 manguitos del estacionamiento. Me partieron el arma. Lo estacioné en la calle. Sí, el parquímetro. Y ojo que estuve bien, ¿saben por qué? Escuchen, escuchen. El parquímetro de noche no funciona. No puse un peso y lo estacioné bien. Aguante. Como suele suceder en este tipo de celebraciones en las que no faltan quienes despliegan sus egos para ver quién lo tiene más grande, estuvo lleno de glamorosas escaramuzas de ocasión. Ah, y también hubo ácidas críticas de quienes analizan la cuestión el día después. Mucha gente me dijeron buscando el mejor lugar para la foto. Sí, mucho por el mejor lugar para la foto. Jodazo, jodazo al Olimpio, jodazo al Olimpio. Estar en el primer pliego es estar entre los mejores. ¡Sos terrible, eh! ¿Con quién te ponen al lado? ¿En qué grupo vas? Yo te digo, es una feria de manilares. Es una interna. Dos chicas jóvenes y adolescentes referentes. Que se detestan. Les pedimos que se den un beso en cámara y se negaron. Mala leche. Violeta tiene suerte. Y Lali. Y Lali, Espósito, se negaron. Lo mío es muy elemental, muy rústico. Combinamos que estas son festicholas en las que lo que sobra son las holgóricas confusiones, los colados y los que se quedaron en sus casas mordiéndose las uñas porque podrían haber estado. Pero no les llegó la invitación. Todo como un colorido collage de una noche en Beritop. Puedo caminar ya. Bueno, pero la pistón te queda bien. Muchas gracias. ¿No dicen que tengo una pistón importante? ¡Oh! Eso dicen. Yo no soy personaje del año. Obvio. No, lo acompaño a mi marido. Estoy casada con un personaje del año. A mí no me parecía. No lo dejaron. No fue personaje del año. Yo creí que iba a serlo. Primero porque fue mamá. Volvió a la tele. Más allá de que le vayan no del todo bien. Digo, volvió a la tele la vuelta. No lo invitaron. Volvió a la tele. Más allá de que le vayan. Me viene, me saluda un señor. Sí, como el chino. Muy amablemente. Seguido. Yo le hablaba de moda. ¿Qué sé yo? Porque digo, ya lo tengo, lo veo en Fox. Tengo miedo que termine muy mal esto. Un diseñador. ¿Qué digo? Benito. Sí. Benito Fernández. Benito Fernández. Yo le hablaba de moda. Me subo al auto, nos vamos. Le digo, ¿viste qué copado? Le digo a Valeria, ¿viste qué copado Benito Fernández? ¿Qué Benito Fernández? A cruzarlo de dos. No, es Pepe sin Pepito Sibrián. Así vivieron los personajes del año su noche de revista, Doña. Con los clásicos condimentos que transforman al evento en un corzo a contramano que se renueva en cada temporada. Muy bueno, Ariel. La próxima. Si está viendo Pepito Sibrián, perdón, porque es con C. Sibrián es con C. Sí. Eh, bueno, el apunte para los fotógrafos que se distraían viendo las bombachas de las chicas. ¡Ah, claro! Sí, porque... No, para cuando estás todas depiladas. Ese es la... Acostumbrado, los fotógrafos, a verlas en bombachas. Sí, pero igual, tenés a las chicas más conocidas de la... O alguna no tenía bombachas. Había una que no. Y hay varias que no tenían, porque con los vestidos muy apretados no puede traer. No. No pone bombachas. Claro. Qué asquerosas. Así no marca. No. Qué asquerosas. ¿Cómo no vas a usar bombachas? ¿A este tipo de eventos? No. Bueno, hubo una... Para mí la que acompaña... A no ser que sea pisado grande y quiera salir en la foto. Claro, y salió. Porque... O garronear comida de arriba. Bueno, Evelyn fue de acompañante y después fue como personaje. Y acompañarnos. Bueno, nuestra amiga Maglietti fue también ayer. Sí, a la una de la mañana con Jonás. Llegó a cantar y no tuvo que pegar. Periódica. Uno de los momentos de la noche. Casera y Charlie cantando a dúo y a...